Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League Bueno, bueno chicos, ya estamos aquí en otro episodio más de esta serie Hoy como veis toca... nunca me acuerdo el nombre El Bone Shaker es... Bone Shaker, sí Como veis tengo cero victorias con él, me lo he comprado hace tres días O sea, exactamente tres días No he jugado con él Y bueno, como veis ahora os explico dentro de partida lo de las ruedas y otra cosilla y tal Así que vamos a darle un arranque... me la voy a jugar mucho Dos contra dos, que estoy en Grand Champion muy alto como sabéis Así que bueno, vamos a ver que tal se da con este coche Bueno chicos, pues ya estamos aquí dentro Vale, para empezar os voy a explicar lo de las ruedas y esto que veis ahora ¿Veis el boost que tengo? Sí, es el Alpha Boost pero en realidad no O sea, os explico, a ver Hay un programa que modificando una serie de archivos y tal Pues tú puedes ver el Alpha Boost aunque los demás no Y las ruedas igual Entonces, bueno, ya más adelante si queréis por los comentarios ponedmelo Si queréis que lo enseñe, así que... Vale Me acabo de liar un poco, ¿no? Espérate que no Vale, y bueno, lo otro sería que... A ver que no quiero que me meta en gol Estoy poniéndome nervioso Todo compi Ah no, ha venido Vale Ahora os explico lo otro, que estoy aquí medio concentrado Vale, pues lo otro es que quiero subir, bueno, quiero Seguramente vais a tener vídeo todos los lunes, jueves y domingos ¿Vale? O sea, cada tres días A las cinco y media, hora española A las 17.30 Tendréis... Vale, que no quiero que me meta Ok Llega el otro Sí, qué golazo Tendréis... Eh... Vídeo, ¿vale? Porque, bueno, como ya sabéis algunos Mi internet es muy, muy malo Y bueno Me gustaría subir vídeo cada dos días Pero se me hace... Mierda No entra Se me hace muy complicado, ¿vale? A ver si puedo Vale, chutado súper flojo Eh... A ver si se la quito A ver si pudiese eso, lo que digo Eh... Subir cada dos, pero bueno Se me hace muy, muy, muy difícil Y cada tres días, seguro Tendréis vídeo Lunes, jueves y domingo A la hora que he dicho Así que, bueno Una vez dicho eso Vamos a ponernos en serio ya Que no he probado tampoco este coche Nada, la verdad No me está pareciendo malo Lo poco que llevo Así que, bueno Vamos a ver si podemos ganar Que esto ya Son rangos que no son tontería Y yo aquí con un Owe Shaker Así De jajas Mi compañero estará diciendo Madre mía El que me acaba de tocar Menudo mongolo No, entrad tranquilos Uh, buenísima Vale Que lástima Llega este No puede ser Me la he comido yo 200 compi Le he fijado A ver si puedo llegar Qué buena Si se da cuenta La tiene open Ahí estamos Buena, buena compi Esta vez sí que necesito Un poquito de carrito Aunque el coche no me parezca malo No lo he usado Entonces No es que sea yo Aquí Dios Con este coche Vale Muy buena estropa Muy buena Buen saque amigo Lo siento Me cago en la leche Porque voy a hacer el fast Me he comido una caca Vamos a hacerlo normal Que no Encima con estos coches No sé para qué intento el fast Si no me sale Vale Lo mejor es que le va a dar No, si estoy aquí yo Qué buena Oh No me jorobes No puede ser Era un golazo Compi Era un golazo Tío Qué lástima Vale No me jorobes No, no llego yo Ahí sigue él Vale Eso es Menos precipitemos Please Vale Que la líe Deja la compi Deja la compi Por favor Que yo iba más encarado Hacia allí Hola Vale Que no tengo boost Qué lástima Tío Ah Mi compañero es bueno Pero Que me deje alguna pelota De las fáciles Por favor Tumbo pepino Aquí hay boost J6 Open Sigue siendo open Ahí estamos Ahí se lo he dejado Porque Creo que este hombre Tiene ansiedad de gol No Ahí de más de más Le venía mejor a él Vale Vale Pues GG GG Yo no estoy haciendo nada Chicos Tanto yo te lo dejo Al balón Que me parece que te gusta Vale Vale Eso es Qué pena que no entre El bote salió hacia afuera Qué pena Vale Ojalá bote No Me tiro a la bote Hacia el medio Vale No estaba nadie Para rematar Pero bueno Mejor despejarla Que nunca se sabe Eh Que no Buenísima ¿Se tiene boost? Vale Vale Tiene Tiene Ok Debería hacer un poco tiempo Hasta que venga ahí Vale Me molestaba ese Casi rompo mi silla De la emoción Llegan ellos Llegan ellos Ahí está No La tengo Compi Voy a ir mirando A ver si está o no Porque hay veces Que me lo encuentro Sin Sin que deba estar ¿Sabes? Le mato a este No Pero le pego ¿Vale? ¡Holo! Dime que llegas compañero Dime que llegas Nada Voto Voto Que lástima Era muy buena Bueno pues Overtime Ni tan mal ¿No? Madre mía Con los fakes Esta gente No me da cuenta No entra el rebote Bueno Todo tuyo Voy a ponerse Lo que así No se lo pone nervioso Eso es Papi August Oh La mete él ¿No? Sí Madre mía GG Pues nada Hoy voy a haber puesto el GG mal Nadie ha visto eso ¿Vale? Ahora Bueno pues nada Primer partido ganado Tampoco es que Bueno Ha sido un partido fácil Nada No Madre mía Este hombre Ha jugado Bastante guay Mira ellos eran equipo Y tal Shit car Guay Este hombre no se entera Ahora después Le paso a mi canal Y le digo Mira Es por esto Así que bueno Vamos con el segundo partido Bueno chicos Pues estamos aquí En el segundo partido ¿Qué pasa? No problemo Compi Libi Ha salido un campo Decente Corre No se por qué He hecho eso No se pelean ¿Es un equipo? No vale Bien Bien Nosotros tampoco Así que Obviamente Voy yo No se me lo había pasado Y he seguido Pero no Buena compi Me voy a quedar atrás Aquí hay boost Vale Compañero llegas Es open Ahí está Muy buena Bien 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 Saltaron los dos Se la corte Así que Perfecto Vamos allá La verdad Que este coche Está gustándome bastante Depende de la esquina Con la que le des Mete un peporro Increíble Habrán tenido mucha suerte Con el saque Pero bueno Take the shot Ok Lo tengo Vale Eso es suyo Eso es Ha cogido el boost Que buena Lo ha quitado al otro Aunque no haya podido hacer nada El otro tampoco Sabéis Entonces Es bueno Ojo Que bueno Toma Ah el bote Si no le Hubiese venido bien A mi compi Ostras Ojo Ah me la paro Era muy buena Era muy buena Era buenísimo Pídate tú ese Hájame el otro No problem bro No te ryes No te creo Oh que mal lo he hecho El último toque Era buenísima la jugada Pero A ver el backboard Se le fue A la pucha Ok No puedo No puedo No puedo Compi Lo voy a liar Que estoy A cero Ojo Como se lo marquen Vale Tienes tiempo Ahí estamos Que buena Llega Que pena Buah La he liado Muchísimo Me sube Y derrapar Y con estos coches A mi No me va Mucho La verdad Que buena No La he liado Por ir rápido Cachos No sabía si venía Por eso hice Ese mini toque De mi Lo siento Pero no me fiaba Toma Engancha esa Dios Tiracos Mete Lo veis Lo que os decía De la esquina Mete unas Guantas Toma Madre mía Tío Y no entra En serio Joder Que mala suerte Tío Menudo Dos pepos Había metido Entra Entra compi Que buena Que buena Que buena Madre mía El partido El otro Me ha carrileado El compañero Bastante Bastante Basto Pero en este Me está dando Bastante bien La verdad Me gusta Me gusta Este coche Pensaba que iba a ser Totalmente diferente Y no No Buenísima Madre mía Que golazo Que buena Llevo muchos puntos Sí No Este no me está Carrileando O sea El compañero También es muy bueno Pero Lo estoy marcando Yo también Con este coche Ojo Vale Vale Dios Que tiraco Había salido Ahí A 200 1400 Porra Bueno No le he matado Habría haberle matado Antes de ir Buena A ver si me ve No, no le da tiempo A verme Era demasiado ya Que nope A ver si me ve ahora Ah Sí, sí me había visto Dios, si encima era buena Pero no Pensaba que no iba a poder Ah Me la paro La para ese Nosotros también son buenos Pero se nos está dando bien Vale Voy a esperar por eso mismo Uh, compi Ah, que lástima se la paro Tengo que bajar Que no me Pinch Uff Hemos intentado lo mismo Casi, casi ¿Ves? Estaba cerca Vale Un minutillo A ver si aguantamos Con 3-1 Vale Gustav No Uff Le Gustav Te la dejo Ahí estamos Y Gustav no llega ¿O sí? ¡Ojo! Vale No la meterán ¿No? Vale, buenísimo No Necesitaba el intro Madre mía Se lo enmarca Gustav Hablando de él Vale Menudo Barullo hay aquí Buenísima Otra más Cuidado que va uno No pasa nada Que pedita ya El público se va Vámonos Se han parado ya Buena, buena, buena Buenísima GG Este partido me ha gustado mucho Y bueno Aquí tenéis el Bone Shaker Al final hemos conseguido Ganar los dos Crate Overdrive Y me ha gustado mucho El coche Me ha encantado Depende de como le Mira Hasta a mi compañero También le ha gustado Que quiere hacer equipo Depende de como le pilles La hitbox y tal Está bastante bien Así que bueno Espero que os haya gustado Y Ya sabéis Cualquier cosilla Por los comentarios Así que Nos vemos en el próximo Chao